El Imperio de las Llamas, órbita alta de Braxis El Imperio de las Llamas, órbita alta de Braxis El Imperio de las Llamas, órbita alta de Braxis El viejo político de siempre Muy bien, Emperador Si me ayudas a destruir el Disruptor, te ayudaré a echar al Duc de Cora Una oferta tentadora ¿Y qué garantía tengo de que cumplirás tu palabra? Lo único que te puedo garantizar, Arturus Es que serás el Emperador de 4 metros cuadrados de Zelda durante el resto de tu vida A menos que yo te ayude Veo que aún sabes ser persuasiva Está bien, Kerrigan Te dejaré algunos emisores Pero más vale que merezca la pena Fin del informe, los objetivos son destruir el Disruptor Sionico del DUT Así que, que no se me olvide poner esto como antes Y vamos con la segunda misión de la última campaña Ya solo quedan, junto con esta, otras seis misiones más Y acabaremos tanto el juego base como la campaña Vamos a ello Muy bien, muchachos, escuchad Nuestro objetivo es localizar y desactivar el generador principal de energía del Disruptor Sionico Cuando lo hagamos, pasaremos el mando de la misión a Menks y Kerrigan Ok, se supone que es la campaña hacer, pero vamos a... Ok, todavía no controlo Todavía no controlo En tránsito, cuartel general El generador está desactivado Manda el emisor Sionico cuando quieras Vuelta abajo, Kerrigan Uno de mis VCE llevará el emisor Ahora que el Disruptor está sin energía El emisor captará la atención de cualquier Zerg renegado que ande cerca El VCE puede atraerlos hasta tu base Y cuando los Zerg estén allí Podrás someter sus mentes a tu control Ok, o sea, vamos a tener una única unidad Este VCE Pero cuando acerquemos el VCE con el emisor a los Zerg Entrarán bajo el control de Kerrigan Con estos Zerg puedo construir una nueva cadena Cuando mis fuerzas crezcan Ejecutaré un ataque frontal con los Disruptor Sionico Vale, entonces ahora me tengo que reaprender los controles Porque la primera misión de esta campaña a hacer Era de no producción Y hace mucho que no utilice las fuerzas Zerg Así que Necesitaría un Extractor Prefiero El Extractor prefiero hacerlo luego Vamos a esperar a que salga el La colmera Y una vez salga la colmera La Hatchery Lo utilizaré para empezar a minar rápido Vale, tenemos algunas fuerzas Puedo cubrir al VCE con el emisor Sionico Porque el DUT tiene el Disruptor Sionico Pero nunca Pillaron la tecnología del emisor Sionico Así que No sabe lo que se les espera Vamos a intentar Obtener más fuerzas Zerg Estoy en una isla No puedo bajar Aquí hay una rampa No sé si por el norte me pueden atacar también Vamos a ver si puedo tomar el control de más Zerg Sí, aquí Vamos a acercar al emisor Sionico Antes de que se vuelvan hostiles Tres hidras para mí Ahí estamos Me da miedo enviar Al VCE Sin... Ah, eso Exactamente Sin escolta Porque si me destruyen al emisor Sionico Vale, ya puedo empezar a... A más crear Esto es con la O Esto superamos primero Superamos con la S Vale Ah... No voy a investigar a ver si hay más Zerg Hasta que no pueda... Asegurar la supervivencia del emisor Sionico Así que primero vamos a establecer Nos parece que va a ser una misión lenta Porque... Ah... No me han dado prácticamente nada con lo que empezar Así que... Vamos a hacer un control 5 por aquí Control 6 Estos usadones Sí, son usadones Me molestan ahí, pero bueno Y en cuanto tenga... No, he hecho dos superamos más Estoy hirp He gastado toda la larva... He gastado toda la larva en más superamos Tendría que haber hecho trabajadores ahí Pero bueno, yo que sé Me he equivocado ahí Eso va a snowbolear Me va a hacer empezar más tarde la partida Pero bueno Vale, por aquí es toda una isla O sea, mientras defienda el... Este puente O sea, esta rampa Debería estar bien No quería hacer tanto overnor Pero bueno Vamos a separarlos para ver si... Me vinieran ataques desde distintas zonas Y creo que voy a tener que matar a los usadones Porque en el mapa se ve feo En plan... La cosita Aquí si pulso S de más Algo más superamos Así que con cuidado Vale, vamos a colocar esto así Que no pueda subir nadie Lo control 1 Y cada vez que tenga larva Nada, saturar Y el disruptor psiónico Que esté bien protegido por aquí Vamos a esperar todo el rato la larva Va a ser un inicio lento Que lo voy a hacer Va a ser No, prefiero saturar Mientras no me vayan a atacar Y tengo los superamos bien divididos No, he hecho otro He pulsado SS Y he hecho otro superamos Tengo los... Espera, me atacan por aquí Ok No me atacan Pero está patrullando No, sí me ataca Mientras tenga los overlaws bien separados Desde donde me van a venir Y tengo a mi gente en la rampa Así que estamos bien He visto a otro marín por aquí Creo Mientras no les lleguen a pegar el superamos Estamos bien Vale, seguimos saturando Va a ser un poquito lento el inicio Pero... Ya estamos bien De hecho Se me había olvidado Que era lo que hacía yo con... Vamos a esperar un poco más Lo que hacía yo con... Con Zerg Es que en la campaña Zerg De los juegos de base Fue hace mucho Lo que hacía yo con los Zerg Era... Es con la Z Sacar nada más Empezar varias macro hatcheries Porque aquí lo que me limita Es la falta de larva Al principio Para sacar suficientes trabajadores Así que voy a sacar macro hatcheries De las hatcheries Van a salir todas mis unidades Van a salir todos los trabajadores Van a salir... Las Firelings Las Hydras y demás Así que era lo primero que tenía que haber dicho Macro hatcheries Aquí he estado lento Porque ya no me acordaba Ya no me acordaba De... De cómo tenía que jugar esto Sacamos varias hatcheries Y así voy a tener más larva Y... Y me voy a poder gastar en mineral Que era lo que no podía hacer hasta ahora Porque habéis visto que estaba flotando Y demás Lo suficiente de hecho Para hacer otra... Otra hatcheries Se me había olvidado Cómo hacía yo esto Los rally points Aquí y aquí Y ya vamos teniendo algo de eco Así que... Extractor con la eco Ya vamos teniendo algo más de eco De momento no me van a atacar Este... ¿Es un marine? ¿O es un ghost? No he alcanzado a ver si era un ghost o un marine Y no quiero acercar a esto Porque... Al overdog Porque me lo matan Pero bueno Si me van a atacar Que vengan Extractor en camino Inicio un poquito lento Pero bueno Vamos a ir acelerando Ahora bastante Bastante más Vale, ya tenemos Disponemos de más larva Pasaré a guarida En cuanto... Claro, necesito reserva de producción Vamos a ir construyéndolo Ojo Ataque más gordo esto No puedo dejar que me maten a los serlings Vamos a mi criar Me han matado solo un serling Pero bueno Gracias al micro no me han matado más Ya voy necesitando ir sacando unidades y demás Porque ya me están atacando con más cositas Así que ya no puedo... Estar perdiendo el tiempo Vamos a seguir sacando trabajadores Sí... Más trabajadores Con la larva que tengo disponible Y a estos van a ir algunos al gas Voy a sacar el gas Pero ya voy a ir necesitando gas Esto de hecho lo voy a asignar control 2 Aunque esté cerca No sé si... Como bot de dura va a ser la misión Así que no sé si voy a necesitar expandirme Porque aquí veo poco mineral Así que veremos En cuanto tenga reserva de producción Ya voy a poder hacer serling Vamos a hacer... Vamos a ir haciendo en cuanto tenga esto También... Tengo... Ah, la aburrida del líder disco Es una edición normal en este juego En Starcraft 2 es... Cuenta como edición especial Voy a guardar esta larva Porque voy a hacer líder Si directamente hay algún serling de hecho Vale, muerto Estos serlings que se ha regenerado Se han que esperar a... Eso, a las superfusiones Esto es con la G La aburrida del líder disco Velocidad de serlings Metabolic boost Me voy a sacar unos cuantos serlings De hecho Voy a hacer 6 huevos de serlings Hasta un total de... 12 serlings Son ursarones Vale, viene otro ataque Vamos a dejar que tanqueen las sideras esta vez Que tienen más vida Vale, y ya tengo una fuerza para explorar Ya tengo unos cuantos serlings por aquí Ya tengo guardia del líder disco Más las mejoras Movimiento... Alcance primero Voy a sacar primero al alcance Las hidras son con la H Y tengo suficiente gas Nice Vale En cuanto será mi siguiente lote de hidras De hecho voy a ir a atacar con... Voy a ir a explorar con algunos serlings Voy a explorar con algunos serlings Mientras no voy sacando las mejores armas Puedo hacer cámaras de evolución Cámaras de evolución Vale Está todo vivo Solo han dañado un poquito a estos serlings Vamos a tener un poco por detrás Voy a... Voy a hacer... Como son de distinta prole No me deja... Ojo Ojo Mierda Menos mal que acabo de sacar hidras Menos mal que acabo de sacar hidras Para encenderme de eso Y menos mal que tengo un overlord aquí Que es detector Porque sus broids se vuelven invisibles ¿Me han destruido? ¿What? Creo que había un... Un Hellbat Me ha destruido la mayoría de los serlings Que tenía por aquí Vale, está bien ¿Puedo poner una... Colonia de esporas? Vale, no me se la potas Vale, yo quería poner cámaras de evolución Quería poner cámaras de evolución Joder ¿No se expande el creep por aquí con...? Debería haberse expandido el creep Joder Joder Eh... Con la M Me estaba pulsando el botón de ahora Necesito una colonia de esporas ¿Con qué boton era? B, B Y luego B, S Vamos a... En Starcraft 2 Se puede poner aquí Dentro del medio de la línea de minores Si no molesta Aquí creo que sí que va a molestar No me va a dejar construirlo en ningún momento, ¿no? Nada, ni de puta coña No me dejan construirlo ¿Aquí abajo, quizá? Sí, justo Y no va a interrumpir demasiado el mineral de minerales Así que... Rally point aquí y aquí Que no moleste Vale Vamos a poner el trabajador que había perdido Esto por aquí Y fuera Control 5 Control 6 Voy a seguir explorando Aunque estén 4 segundos de mierda Te vas a sacar las mejoras A... Q-T-C Quiero... La mejora de ataque a distancia Y el caparazón primero Porque voy a ir con... Full hidras Sí que eran celvas Ok Voy a ir full hidras No voy a ir tanto cerrín Voy a ir full hidras Mientras tenga gas Voy a ir... Con todas las hidras que pueda Vale, entonces... 1-1 en camino Esto va a ser... Con la S Colonia Esporas Para tener detección Pero realmente Si me matan en el Overlord Sigo teniendo detección Con la Colonia Esporas Y puedo mandar las hidras Vale, ya voy teniendo Unas cuantas hidras más Y... A ver Control 5 Vamos a enviar un ataque con estas hidras Tengo el alcance Nos falta la velocidad de movimiento Esto supera Nuestras fuertes están siendo con los bajos Vale, vamos a microar esto Para no perder ninguna hidra Listo La nota que es gordo Y con la médica Estaban aguantando Vale, vamos para adelante Tengo el 1 de caparazón Y el 1 de caparazón Y el 1 de distancia En camino Y... La mejora de... Ojo Iría migrando así Vale Estamos bien Estamos bien Vale Necesito el Disruptor Sionico Vas a dominar esos... Esos Terlings Ojo Un montón de Hellbacks Tengo que separar a mis puertas Que si no van a hacer daño Todas Me han matado una hidra No, el Disruptor No, no, no El Disruptor Que pierdo la misión A dos de vida Se ha quedado dos Vale Debería ignorar A los Zergs que haya por aquí No los necesito dando Mientras pueda Se me ha quedado dos de vida Un solo hit y se muere Voy a intentar acercarme Pero si veo peligro Yo no sé Vamos a dominar sus mentes Pero luego el Disruptor Me parece que lo voy a guardar En base Por si pierdo el... O sea, el emisor Esto no es el Disruptor Es el emisor Si pierdo el emisor Pierdo la misión Y no lo puedo reparar De ninguna forma Vale Tengo las mejoras A punto Estos se van a ir a base No puedo repararlo De ninguna forma Voy a poner una Sunken O algo Esto era el BD Voy a poner una Sunken Y una... Y una de Esporas Vale Ahí tengo las mejoras El 1-1 Me hagan de investigar Necesito guardarla Voy a investigar Para los Sputtings también Vale, vamos a seguir explorando Si no puedo usar El emisor sidónico Da igual Mientras gane Estamos bien Tanques, tanques, tanques Mierda Aquí voy a tener muchas bajas Aquí voy a tener muchas bajas Buen Mikreo ahí He salvado bastantes idolas Con el Mikreo He salvado bastantes idolas Y aquí me puedo expandir Ojo Vale Ah, lo quiero Quiero el ultranisco Lo quiero, lo quiero, lo quiero Espero que no me... No, mierda Me están viniendo un ataque No, no, no Lo acabo de ver por aquí Casi la lío Llego a enviarlo Eh, pues no tengo defensas Me voy a hacer Vale, me he fundido Ah, colonia hundida Y colonia esporas A dos A dos de vida lo tengo Pero quiero ser ultralisco Que van a enviar Voy a expandirme ya Un bolia Quiero ese ultralisco Fuera, fuera Ahora mismo señor Mucho cuidado con el emisor sionico Muchísimo cuidado con el emisor sionico Un solo hit y pierdo la misión Un solo hit y pierdo la misión Quiero el ultranisco Y quiero volver a la base Seguro Así que vamos a enviar El primero cuatro Y nosotros siguiendo al Al emisor Debería estar haciendo Trabajadores Para se atrover la base de arriba Vale, he dejado esto Completamente desprotegido Pero Volveré Lo más importante es que El emisor sionico Que ya casi Son resolvos Vale, ahora tengo un ultra Vamos a hacer control 5 arriba Y el ultra Con control 6 Y arriba Y esto va a ser control 4 Vale, ya tengo la guarida Más uno de ataque a distancia Más uno O sea, más dos De ataque a distancia Más dos de caparazón Un momento que ya me coloco la silla Que me está Inclinado hacia delante Y tengo el cuello Destruido Ya, sorry Que movida ahí el micro Vale, me estaba poniendo En modo gamer Y tengo ya El cuello Destruido Vale, unos Drones para arriba Unos drones para arriba No sé dónde están Exactamente los drones Que tengo Soy zoos Es que tengo los rally points Un poco En la mierda Esto va a ser aquí Y aquí Más drones Vale, vamos a investigar Este ultra risco Me va a ir muy bien ¿Puedo pasar por aquí? Sobre todo para tanquear Los bunkers Vamos a llevarlo por delante Y con el 3 de caparazón Que tiene Va a ser muy útil Vale, nos vamos a Al hielo Voy a poner Zunkens aquí Con los de esporas Porque como no voy a dejar Defensa Vamos a dejar Defensa estática Con todos los Los drones que tengo Me siento bastante lento Pero yo que sé Es lo que hay Y esto para Un extractor Ojo Antes lo digo Y esto para no ser invisibles Así que necesito Acercar el superamo Y el superamo va a tardar Si se vuelven invisibles Voy a tardar mucho En matarlos ¿Vale? No, no se vuelven invisibles Menos mal Porque mi superamo Estaba muy lejos Y es mi única detección De hecho, bueno Ya han salido Las colonias de esporas Las he transformado Del puro pánico A todas en Colonias de esporas Pero quería también Zunkens Quería colonias hundidas Para defender Los ataques terrestres Es que Como no voy a dejar Fuerzas aquí Como he dicho Voy a hacer Tres shunkens Y esto va a estar Completamente defendido Esto para arriba Vale, ya hemos asegurado Que vamos a tener Incom en el futuro Con Tomando esta base Vale, esto era B, B No, BH H, 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 H Esto ya estaba Razonablemente defendido Vale, más superamos Por aquí Llevan refuerzos Vamos a O sea, refuerzos Llevan Nuestros trabajadores Vamos a enviarlos al gas Y podemos seguir Explorando Podemos seguir Explorando el hielo ¿Es un Usadon? Sí Vamos a seguir Explorando el hielo Vamos a ir primero Con Con el Ultra Que es bastante rápido Este Ultra Este Ultra Está Chetadísimo De velocidad Vale, uno menos Dos menos Aquí tenemos La rampa Para subir Quiero Investigar un poco Los alrededores Estadio Más workers Más workers Y última Rotación de workers Todo lo demás Va a ser ya Army Aquí hay otra rampa Hay otra rampa Por aquí Vamos a investigar Primero esta Vamos a investigar Primero esta Y ya tenemos El 2-2 Y no me dejan Investigar el 3-3 Hay un tanque Necesito primero El Ultra Ojalá que tanque Hay dos A full yellow Full yellow Full yellow El tanque Bien El Ultra El disco es que aguanta Muchísima Gracias al Ultra Que se ha tanqueado Los dos tanques Y el bunker He podido hacer esto Sin el Ultra No hubiera podido hacerlo Voy a enviar Refuerzos de Hydras Que ya va tocando Estoy teniendo muchas bajas El Ultra ya ha caído Mucho ha aguantado Pero al cambio No he perdido casi Hydras No he perdido Ah no El Ultra si What the fuck Ah si no lo pierdo No lo perdí justo Digo Buah Si no lo pierdo Lo tiro para atrás Hago que se regenere ¿Te imaginas? Vale aquí Interfecto los refuerzos Si lo hubiera tirado Para atrás Si lo hubiera regenerado Ese Ese Ultra Buah Vale vamos a Esperar los refuerzos Que ya estoy Haciendo muchas bajas Y los refuerzos Se están encontrando Con tanques Y se están encontrando Con cosillas De hecho los refuerzos Han caído Vale ha caído mi ataque principal Y han caído La mayoría de los refuerzos Mucho Mucho han hecho Mucho han hecho Hostias Tengo aquí Están las de Trabajadores Que no nos estaban enviando Tenía para saturar ahí Un poquito más Si no lo estaban viendo Vale aquí Otra más Vamos a remaxear En pura hidra En esta segunda misión Solo me dejan sacar Hasta el 222 Así que vamos a sacar Solo El 222 Supongo que Guardia del Ultra Disco No me dejan sacar Por eso me han dado Ese Ultra De inicio Pero no me van a dejar Sacar más Así que debí Debí haber cuidado A ese Ultra Debí cuidarlo Pero bueno Fue Hero Unit Totalmente Ese Ultra Se bajó toda la posición Él solo Está súper Sobversaturado Vale Vamos a enviar Dos grupos de hidras Vamos a enviar Dos grupos de hidras Tenemos aquí Control 5 Eh nuevas hidras No sé si enviará Al emisor siónico Es arriesgado Por tres hidras Voy a enviarlo Pero voy a perder aquí La misión Por enviar Al emisor siónico Vale Esta hidra Está siguiendo Al emisor siónico No debería perderlo De vista Por tres hidras Estoy arriesgando La misión Pero bueno Vamos a pillarla Ahora mismo señor Lo he recibido Ordenes recibidas Eh Nos vamos de hoy No es por faltar A la señorita Que diga el señor Pero estos bichejos Me ponen los pelos de punta Una evacuación No me vendría mal El tránsito Cuál del general Eso es el El VC del disruptor siónico Que está acojonado Rodeado de Célex Y no es para menos Estos Estas hidras son Si os fijáis Tienen el doble de vida Que las hidras normales Y se llaman Cazadores What Ojo al drop Bien, bien, bien Estamos evitando Ataques en la main ahí Son cazadores Asesinos Son mucho más fuertes Que Que los tracts normales Por eso los estamos pillando Así como ese ultradisco Era súper rápido Y súper resistente Pues estos cazadores Asesinos Van a ser mejores Que las hidras normales Así que Vamos a ir Con estos dos grupos Subiendo Voy a seguir reforzando Con más hidras Muchísimas más hidras Se quedan todos aquí Como No sé por qué Quizás está Demasiado Sobre saturado Vamos a tomar la rampa Y vamos a ganar Por puro número Vale, control 5 Control 6 Hacia adelante A ver qué te van a pasar Vale, que no se me Que no se me vaya por otro camino La gente Si ya Dos para arriba Los cazadores Así sí Nos vamos a cuidarlos Vamos a cuidarlos bien Ojo Tanque poniéndose en asedio Hay que Matarlo antes de que Sea demasiado tarde Eso es No he podido No he podido micrar Esa hidra A tiempo Pero esa base Ya está Totalmente dominada Nice Y no estoy teniendo tantísimas bajas De hecho Solo he perdido dos hidras Hasta ahora Vale, micramos ahí bien Micramos ahí bien Micramos ahí bien No Aquí no estoy micrando bien Pero no es si Lo salvemos Micramos bien Hacia atrás Hacia atrás No perdemos nada No perdemos nada Solo he perdido dos hidras Conquistando esta base Solo he perdido dos hidras Sí He perdido solo dos hidras En cuanto vean La que se desvía de encima Vamos a hacer más superamos Que me quedo supply block Vamos a enviar un Control 7 Vamos a enviar un tercer grupo Van a ser tres grupos Ahora atacando Estamos regenerando Un poco la vida Así que Vale, no Sin regenerar una mierda Vamos micrando Ese lo pierdo No, no lo perdí Sí que Sí que lo perdí ¿Hay algún tanque por aquí? Lo pierdo, lo pierdo, lo pierdo Lo pierdo No lo perdí Nice Y este grupo Contra el cidre Por aquí ¿Cómo vamos? Vamos a retroceder un poco He perdido cuatro hidras Hasta ahora He perdido dos más Por no esperarme a curar la vida Lo creamos Y están llegando mis refuerzos El tercer grupillo Así que nada Controladísimo esto Bastante controlado Aquí tengo un montonazo de hidras Control 8 Cuatro grupos Control 8 Vale, el control 5 Tanques antes de que se pongan en modo asidio Va bajo los cuatro grupos Me tiramos Me tiramos Me tiramos Me tiramos Este tanque se está colocando en la serie Y está en el high ground Voy a fallar muchos golpes Pero necesito Necesito un super amo Aquí arriba Y no tengo velocidad Investigada de Overlord Tengo que investigar la velocidad De Overlord Aquí Movimiento Aquí sí que voy a tener pérdidas Porque no tengo forma de eliminar Este tanque De buena forma 5, 6, 7 He perdido solo ¿What? He perdido cinco hidras solo Solo he perdido cinco hidras No están nada más Aquí está el disruptor siónico Vamos a mitigar esto Me has enviado De voladores Asesinos Primero Lo voy a perder aquí Contra el tanque Pero bueno No, no los he perdido Victoria Pues nada difícil Esta misión tampoco Vale que son las primeras De esta campaña Pero es la última campaña Bastante facilita Esta misión también Victoria Vencemos aquí 145 de la PM Bastante, bastante lento Estoy jugando hoy Bastante, bastante lento Pero bueno